Los procesos de juicio político están a la orden del día en el legislativo. Ahora el CAL calificó un tercer pedido de censura al presidente del Consejo de Participación José Tuárez y un segundo para el consejero de ese organismo, Walter Gómez, ambos por supuestamente haber realizado actividades de proselitismo político, acción que está prohibida dentro de la Ley de Participación Ciudadana. La solicitud la hizo el presidente de la Comisión de Participación del Legislativo, Raúl Tello, quien también señala a Tuárez por incumplir funciones al negarse a entregar información sobre su candidatura cuando fue convocado a comparecer en dicha comisión. Está previsto que para el próximo lunes 29 de julio, los cuatro consejeros acusados, José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria de Sintonio, acudan a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar sus respectivos descargos. Informó Javier Cueva para RTU, el Canal de las Noticias.